Marta Riesco y Antonio David Flores han fijado una fecha de boda que enloquece a Olga Moreno. La relación de Antonio David Flores y Marta Riesco marcha viento en popa, pese al que dirán el ex marido de Olga Moreno, y la periodista se encuentran cada día mejor a nivel sentimental, y no dudan en hacer públicos sus nuevos pasos. Tras estar un tiempo separados los tortolitos se reencontraron, y decidieron celebrar su amor por todo lo alto. Tal y como se pudo conocer el ex colaborador de Salva me pasó parte de sus vacaciones abocado por completo a sus hijos mientras que la ganadora de supervivientes descansaba en diferentes playas en compañía de sus amigos y, por supuesto, parte de su familia y es que los Moreno se convirtieron en el principal pilar de la diseñadora tras el romance de su ex con la reportera. Por fin juntos después de un mes sin vernos. Te amo con toda mi alma. Escribió la cantante en su cuenta oficial de Instagram para anunciar que por fin podría disfrutar de las primeras vacaciones en pareja con Antonio David Flores. Pero esto no fue todo, también mediante una publicación en la red social de la camarita Marta Riesco compartió que está viviendo uno de sus sueños más preciados junto al ex guardia civil, cantar. Y no hagas caso de lo que diga la gente, tienen envidia porque yo amo libremente. La comunicadora y el padre de Rocío Flores se animaron a un dueto musical. Mientras Marta Riesco entonaba una de las canciones más significativas de Falete, el ex marido de Olga Moreno la acompañaba con los acordes de la guitarra. Al parecer, el malagueño tiene más de un talento oculto que pretende sacar a la luz en esta nueva etapa de su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!